Bienvenidos a nuestro primer minuto de salud mental del año escolar. Cada semana escucharás de mi o de uno de mis amigos sobre temas que te ayudarán a mantenerte saludable, mental, emocional y físicamente. Hoy vamos a empezar hablando de nuestra salud mental. Quizás se esté preguntando ¿Qué es la salud mental y por qué es importante que hablemos de ella? Nuestra salud mental es como compartimos y manejamos nuestros sentimientos, como manejamos los problemas y como nos tratamos a nuestros mismos y a los demás. Nuestra salud mental afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Estar mentalmente sano es tan importante como estar físicamente sano. Y al que hacemos cosas para estar en buena forma física, como hacer ejercicio, comer bien y dormir lo suficiente también. Necesitamos hacer cosas para estar en forma mental. Podemos estar en forma mental aprendiendo a reconocer y manejar emociones fuertes. Como hacer y mantener amigos y tomar decisiones saludables. Su salud mental es importante ahora como adolescente y por el resto de su vida. Durante las próximas semanas hablaremos más sobre cómo practicar para mantenerse en forma mental. ¡Te veo la próxima semana! ¡Adiós! ¡Adiós!